¡Taiti Bolivia! Un gran saludo al Octavo Bruto Bolivia de los lechugas de Pedro Bonito Morillo. Un gran saludo a la familia yucranina, yucralima, y a Pasa Lima. ¡Y este es su grupo! ¡Taiti Bolivia! Ha llegado la hora de decirnos adiós, cumplimos la promesa, la muerte nos separó. Ha llegado la hora de decirnos adiós, cumplimos la promesa, la muerte nos separó. Y no llores, mi amor, y no sufras mi vida, yo te esperaré al lado del cielo. Hasta pronto, mi amor, cuida a nuestros hijos. Si te preguntan por mí, diles que estoy al lado del cielo. Y si te preguntan por mí, diles que estoy al lado del cielo. ¡Taiti Bolivia! ¡Taiti Bolivia! Y Ángel Barran, un solo corazón. ¡Taiti Bolivia! ¡Taiti Bolivia! ¡Y eso! Y cuida a nuestros hijos Y este grupo Taipi Olivia Y quiero que le digas, y quiero que digas A esa persona que está en el cielo Ha llegado la hora de decirnos adiós Cumplimos la promesa, la muerte nos separó Ha llegado la hora de decirnos adiós Cumplimos la promesa, la muerte nos separó Y no llores mi amor, y no sufras mi vida Yo te esperaré al lado del cielo Y no llores mi amor, y no sufras mi vida Yo te esperaré al lado del cielo Hasta pronto mi amor, cuida a nuestros hijos Si te preguntan por mí, diles que estoy al lado Hasta pronto mi amor, cuida a nuestros hijos Si te preguntan por mí, diles que Diles 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 que estoy Al lado Diles que estoy Diles que estoy Diles que estoy Diles que estoy Diles que te dudas Gracias.